Radio seis veinte presenta La divina misericordia en tu vida En cualquier momento y situación Jesús en ti confío Bienvenidos sean ustedes a este su programa La divina misericordia en tu vida Yo soy Rosario Echeverría Y damos la bienvenida al Padre Juan José Alfaro Agustino Recoleto ¿Qué tal amigos? Nuevamente una alegría estar con todos ustedes Compartiendo la riqueza del diario espiritual de Santa Faustina Y hoy tema que les traemos Es sobre la Santísima Virgen María Vamos a extraer algunos fragmentos Para descubrir el gran amor Que Cristo le tenía a su madre Y que hizo que Faustina también le tuviera Y vamos a reflexionar sobre este tema Tan grande para nosotros Empezamos leyendo lo que escribe Faustina Solemnidad a la Inmaculada Concepción Antes de la Santa Comunión He visto a la Santísima Madre De una belleza inconcebible Sonriéndome me dijo Hija mía Por mandato de Dios He de ser tu madre de modo exclusivo y especial Pero deseo que también tú seas mi hija de modo especial Deseo, amadísima hija mía Que te ejercites en tres virtudes que son mis preferidas Y que son las más agradables a Dios La primera es la humildad, humildad Y todavía una vez más humildad La segunda virtud es la pureza La tercera es el amor a Dios Siendo mi hija Tienes que resplandecer de estas virtudes de modo especial Tras la conversación me abrazó a su corazón y desapareció Un 8 de diciembre se le aparece a Santa Faustina La Santísima Madre de Dios Día de la Inmaculada Concepción Y le revela que tiene ella tres deseos grandísimos Por las cuales prefiere y ama de manera especial a Santa Faustina Y también para que nosotros tengamos en cuenta Estos tres deseos de la Santísima Virgen María Y que los pongamos en nuestra alma y en nuestro corazón Primeramente la Santísima Virgen le dice Ejercítate en la humildad En la humildad En la humildad Cuando se repiten tres veces la misma palabra Quiere decir Sobre todo en las Sagradas Escrituras Y ahora en el caso del diario de Santa Faustina Quiere decir que esa palabra Es importante para la salvación Es importante conocerla Es importante vivirla Es importante no perderla de vista Y es importante Ponerla en nuestros actos Humildad Es decir Si no somos humildes No vamos a entrar al reino de los cielos Padre Y que consejo nos da para que practiquemos la humildad Que es tan importante Humilitas De donde desciende la palabra humildad Del latín Humilitas Significa humillarse Entonces Como consecuencia Nos tenemos que humillar Nos tenemos que abajar Nos tenemos que poner en el último lugar Tenemos que hacer que los demás sobresalgan No nos tenemos que poner en el centro de todo No tenemos que ser El centro de la atención De las palabras De la inteligencia Del vestir De mi presencia No tengo que ser un doctor Un maestro Siempre enseñando a todos Que la gente lo descubra bien Que te pidan Perfecto Pero no que vaya uno Por delante A demostrar Toda esa grandeza Que pueda uno tener O sea que uno no se vaya luciendo Exactamente Hay que acordarse Que el ejemplo De por antonomasia De la humildad Es el mismo Señor ¿Quién le puede ganar en la inteligencia? ¿Y cuándo presumió? No ¿Cuántas veces no le dijo a los apóstoles No digan a nadie Lo que han descubierto de mí? El Mesías El Hijo de Dios El Salvador El Redentor En la resurrección En la transfiguración Se mantuvo siempre tranquilo Inclusive Callaba a los mismísimos demonios Ya nomás eso faltaba Que el demonio Le fuera a alabar a Cristo Si no quiere Que lo alaben los hombres Que son sus criaturas Menos la otra cosa fea ¿No? Entonces humillación Humillación Y humillación Es lo que nos puede llevar A la humildad Y también Y también Tratar de que el lugar Nos lo dé Dios O sea No nosotros Como aquel Acto del Evangelio Cuando decían No te sientes En la primera banca Siéntate en la última Dios Que va a mirar Que tú estás ahí Por algún medio Por alguno De los que se encargan Te va a decir Pasa A este lugar Entonces El lugar se te tiene que dar A ti No tienes que ir A robarlo A pedirlo O a querer Demostrar que es tuyo Eso sería falta De humildad Es que en eso Fallamos mucho Porque decimos Si yo trato De ser humilde Pero no es cierto Porque buscamos Incluso las cosas de Dios Sobresalir Y que yo sea la primera Y que a mí me llamen Y que yo sea la que Yo lea en la misa Yo quiero ser la que Yo primero haga esto Que yo haga las peticiones Que yo haga esto Me pongo en la primera fila Así pensamos Así lo hacemos Aunque estamos en el camino de Dios Pero no nos damos cuenta Que nos falta mucho Para ser humildes En la vida diaria Totalmente de acuerdo Y fíjate Que estás dando Los ejemplos preciosísimos Que debemos de tener en cuenta Los que estamos más allegados A Cristo y a la iglesia ¿Cuántas veces damos Un testimonio feo? Porque la gente se da cuenta ¿Eh? Y la misma gente humilde Y sencilla La que de verdad Sí lo es Nos dice Ay, fíjense Ustedes que están aquí ¿Cómo están ahí Luchando por lugares Por puestos Por aquí Por acá Deberíamos nosotros De dar el testimonio Y el ejemplo ¿Qué pasa Cuando las personas Se anteponen Y quieren hacer Muchas cosas Quieren demostrar Que su presencia Está ahí Quieren demostrar Que son algo Quieren demostrar Que la gente Las observe Quieren que se les alabe Después quizás De la santa misa Quieren recibir Incienso Que los santos Dicen Es del demonio El halago El halago De nuestra experiencia De nuestro viaje De todo lo nuestro Y no nos damos cuenta Que tenemos que guardar silencio Totalmente de acuerdo Fíjate que Lo contrario A la humildad Es la soberbia Y el soberbio Por antonomasia Quiso quitar a Dios Cambio nuestra vida Sino queremos Decirle a la gente Cómo fue nuestra vida No queremos hablar Del que nos dio la luz Queremos decirle Que la luz De mi vida Es esta No queremos hablar De quien me convirtió De quien me dio su amor De quien tuvo piedad Y misericordia De mi De quien me sacó De la basura Del fango Del suelo No queremos hablar De Cristo nuestro Señor Y esto es una gravedad horrible Porque estamos tomando El lugar de Dios Y nos puede pasar A todo mundo No nos alarmemos Con esto Pero ayudemos A los hermanos Hermanas A nuestros amigos Amigas Que cuando esto suceda Digámosle No Háblanos de Cristo Al padre Al sacerdote Tiene que hablar De Cristo No de él Las personas Tienen que hablar De Cristo Y cómo Cristo actúa No de tu vida personal El día que nos digan Compártenos tu conversión Será otra cosa Compártenos tu vida Cómo cambiaste Bueno Perfecto Pero a veces Estamos hablando Del amor de Dios Y de la conversión Que Cristo hace En el mundo Y de repente Pues fíjate Que mi conversión Fue así No 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 Entonces honrarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón. Y si yo quito al Señor mi Dios del centro, entonces pues me pongo yo, diminuta criatura, inservible, para nada. ¿Qué importancia con debido respeto pueda tener mi propia vida y me pongo yo de ejemplo para no faltarle a nadie en comparación con Cristo? Abismo insondable. En más, no me puedo comparar a un santo que todavía está por debajo de la Santísima Virgen María y en la Santísima Virgen María por encima de todos los santos. ¿Y cómo se me ocurre a mí poner mi vida para decirle a los demás que mi vida fue esto aquí o allá? No. Ahí es una falta de humildad tremendísima. Es todo lo contrario. Es una soberbia, es un deseo de avidez y de quererme poner en un lugar que no me corresponde. Cuando detectemos esto, pidámosle a Dios valentía, oremos y busquemos la manera de hablar con ese amigo, con esa amiga, con ese sacerdote, con ese religioso, con esa señora que lee la lectura, con esa persona que está al servicio de la iglesia y digámosle con humildad. Yo creo que eso que está pasando no debería ser. Yo creo que nos tienen que hablar de Cristo, de su vida, de su palabra, de su evangelio, de la manera como Dios lo envió, de qué hizo, cuánto bien pasó haciendo en el mundo, cómo Cristo quiere que vivamos, las cosas que Él nos pidió que no olvidáramos. Y yo quisiera que nos contara cómo vivió la Virgen María, porque era la criatura más humilde. La Santísima Virgen María fue algo especial, preservada por Dios, cuidada, para ser la Santísima Madre de su Hijo. Y ella sobrepasó en gracia, en santidad a todos, desde la concepción misma de la Santísima Virgen María. Hay cuatro palabras que, curiosamente, que aquí es Faustina, en el día de la Inmaculada Concepción, me vinieron a la mente, de Juan Duns Escoto. Quiso, pudo, con vino, y lo hizo. Quiso, pudo, con vino, y lo hizo. ¿Quiso Dios hacer pura a la Santísima Virgen María? Por supuesto. ¿Convenía que ella fuera pura y santísima, para recibir en su seno al más puro y santísimo, y no lo fuera a contaminar de nada oscuro? Por supuesto. ¿Convenía que Dios la hiciese así? Por supuesto. ¿Y finalmente, podía Dios hacerlo? Por supuesto. Pudo, quiso, con vino, y lo hizo. Y por amor de su Hijo, todo fue esto. Por amor de Cristo, en virtud de Cristo. Esta es la realidad de esta criatura tan humilde, pero en que entre más humilde es más grande, Rosario. Claro, claro que sí. Entonces es nuestro ejemplo a seguir, nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y continuaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, continuando con nuestro tema del día de hoy, la Santísima Virgen María. Como les decíamos, amigos, la Santísima Virgen María se le aparece a Santa Faustina y le pide que ejercite tres virtudes. Y hablábamos de la humildad, porque en el diario hay tres veces, tres momentos en los que la Virgen menciona esta virtud. Humildad, humildad, humildad y más humildad. Y decía que cuando algo aparece tres veces en un diario, y sobre todo en la Sagrada Escritura, es una verdad que tenemos que ejercitar para salvarnos. Es decir, no vamos a entrar al reino de Dios sin esta virtud. ¿Por qué? Porque es la que se hace, todas las virtudes que se mencionan tres veces se asemejan de un modo más directo a Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo en Mateo 11 y siguientes dice, Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, sin la humildad no lo vamos a hacer. Y humildad significa humillarnos por amor a Dios, no por amor al rechazo o a lo negativo que pueda venir de la humillación. Por amor a Dios, guardo silencio. Por amor a Dios, me humillo. Por amor a Dios, me callo. Por amor a Dios, me reservo de los primeros lugares. Por amor a Dios, dejo a otros participar. Por amor a Dios, vivo una vida humilde, sencilla, tranquila, sin focos, sin aparadores, sin que se me vea o se me mencione en el centro. Yo, mientras Dios lo vea, estaré feliz. O sea, sin buscar la vanagloria. Exactamente. Entonces, decíamos que la más grande en la tierra que merece esto es la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella misma en su fiat, Dios se fijó en la humildad de su esclava, dice la Santísima Virgen María. Por supuesto que Dios, el más humilde, no iba a buscar una mujer toda engreída o toda soberbia o toda vanidosa. Imagínate, Rosario. La Santísima Virgen María puede, con toda realidad, presumir su grandeza. Porque es de ella, ¿no? Ya se la dio Dios. Como muchas mujeres y hombres que hay por el mundo que tienen algo y presumen al mundo entero lo que tienen, lo que son, lo que piensan, lo que no piensan, de su familia, de sus hijos, de su trabajo, de su dinero, etcétera, etcétera. La Virgen podía decirles, pues yo soy la gran madre de Dios. Yo soy la gran señora. A mí me escogió Dios. Y es verdad. Pues nos taparía la boca a todos. Y nunca lo hace, fíjate. Nunca. No hay una vez en la que alguien, en un libro sagrado, yo no voy a aceptar libros apócrifos o de autores dudosos. Uno sagrado, que hay bastantes, cuando se mencione algo de la Virgen María, que ella presuma. Siempre nos dirige a Cristo. Siempre intenta que se ame a Cristo. Siempre nos lleva al Señor. Y por eso es humilde. Ella no quiere robar gloria para ella. Ojalá que nuestros amigos de otras sectas y de otras religiones también lo entendieran, porque a veces confunden la figura de María altamente y piensan que ella está para robarle el lugar a Dios. No, no lo quiere. Nunca lo quiso y nunca lo quedará. Ella está enamorada de Dios y lejos de ella y del pensamiento de cualquier cristiano que ella intente quitar ese lugar santo que le corresponde a su hijo, que le corresponde al Padre, que le corresponde al Espíritu Santo, que le corresponde solamente a Dios. Y esto lo tenemos que imitar nosotros. Nosotros tenemos que imitar estas figuras humildes, sencillas. ¿Por qué voy a ponerme yo en el primer plano? ¿Por qué quiero que la gente me alabe? ¿Por qué quiero que me reconozcan? ¿Acaso necesito cariño? Vamos, pues mejor con un psicólogo o con alguien. Pero si detectamos una falla de esta en nosotros, tenemos que ir con un profesional, porque no es tan bien nuestra cabecita. No. Dejemos que Dios obre, que Dios coloque, que Dios dé la honra y la gloria. Dios, si quiere, te va a hacer que la gente te reconozca y que la gente te acuda a ti, te pida ayuda. Perfecto. En ese plano, sí. Pero no va uno por delante para que la gente me vea y me alabe y diga cosas bonitas. Insisto, ese es incienso del otro. No es incienso sagrado. Y otra de las virtudes, Rosario, que aquí se nos menciona es la pureza. Sí. Ay, Dios mío, ¿de verdad somos puros en nuestra mente, alma y corazón? ¿Cómo ves la pureza? Es muy difícil hoy en día, en este tiempo. Lleno de impurezas por todos lados, tentaciones y trampas, impurezas en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestros sentimientos. Totalmente de acuerdo. Ayer, curiosamente, entré a una tienda a comprar ahí una soda. Tenían la imagen de la Santísima Virgen María. Y al lado de la Santísima Virgen María, en una tienda, donde entran niños, niñas, mujeres, hombres, familias, al lado, otras imágenes impuras a más no poder. Ayer, qué vergüenza. Yo le dije al Señor, ¿cómo quieres que Dios te bendiga así? ¿Cómo pones a la reina del cielo con esas cosas? Ay, Padre. No, no hay Padre nada. Hay de ti que no pones el lugar correcto a Dios ni a la Santísima Madre de Dios. Y cuántas cosas. Esto es una... O sea, mujeres vestidas impuramente. O más bien dicho, sin vestir. Y eso es un ejemplo entre los miles. Nuestro lenguaje es puro. Nuestro lenguaje aquí en México, amigos, a veces es de doble sentido y horrible. No, por amor de Dios. Eso no le agrada a Dios. Nuestro lenguaje, nuestras miradas, nuestros chismes, nuestro cuchicheo a escondidas o a espaldas de personas que no está bien, menospreciar la dignidad de otros, acabar con su nombre, acabar con su honor. Esto es impuro. Esto no es correcto. Y las mujeres que luego caemos en esta mala intención de querer ser las que más llamamos la atención, ¿cierto? Entonces yo me arreglo mucho porque yo quiero, obviamente, llamar la atención, ser la más guapa. Ahí no hay pureza de intención. Ahí no hay ni humildad ni pureza de intención. Entonces tenemos que tener cuidado. Arreglarnos dignamente, pero no querer llamar la atención y ser la mejor, la más bonita y la más guapa. No. Y tener pureza en nuestra vestimenta, las mujeres especialmente. Nos vestimos de una forma en que no es... Luego vamos a la casa del Señor, a la misa, a la iglesia, y resulta que vamos vestidas de una forma muy mal, que a Dios no le agrada. Totalmente de acuerdo. Cuando, mira, cuando sentimos cualquier cosa negativa, también es una impureza de corazón. Cuando sentimos envidia por dones que Dios le da a otras personas y a mí, ¿no? Impureza de mi corazón. Cuando yo no veo con agrado que otras personas sobresalgan, impureza de corazón. Cuando no veo a los demás bien como mis hermanos, impureza de corazón. Hay muchas impurezas. Aparte de todo lo que implique impurezas de vestimenta, impurezas de figura, impurezas sexuales, impurezas latentes y claras. Hay otras ocultas en el alma y en el corazón que demuestran que nuestro corazón no está puro. Cuando aceptamos sobornos, cuando aceptamos robos, cuando aceptamos dinero robado, cuando cobramos de más, cuando no trabajamos honestamente, cuando robamos horas al patrón, cuando no obedecemos como nos manda, impurezas horribles. Cuando estamos sometidos a trabajo y en vez de hacerlo bien dignamente y lo hacemos como queremos a escondidas o a veces hasta cuando se va nuestro patrón decimos, ay, pues es que se lo merece porque tiene mucho dinero. Y empezamos con envidias, empezamos a decir cosas feas. Entre la familia tanta cosa también que puede corregirse. Hay mucha impureza, tanto en las palabras como en los actos como en el pensamiento. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la Santa Misa, el sacerdote siempre nos limpia de nuestros pecados. Gracias a Dios, gracias a Dios, a ese acto penitencial primero, cuando decimos, pidámosle a Dios nuestro Padre el perdón de todos nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es para limpiarnos de todas nuestras impurezas que no llegan a ser pecados mortales, para recibir a Dios limpiamente de corazón. Entonces, todos los pecados veniales se perdonan y el pecado es una impureza de adentrada. Entonces, todo ese pecado se perdona ahí en el acto penitencial, que con humildad lo tenemos que decir y concentrándonos, no rápido y ni mal dicho todo, ¿no? Bien, y otro tema que aparece aquí también es el amor a Dios. Volvemos, volvemos al tema, una persona no humilde no ama a Dios, se ama a sí mismo o a sí misma. Una persona no pura no ama a Dios inconscientemente o inconsciente, no se da cuenta que está amando a lo contrario que es de Dios, al otro. Porque quien ama a Dios ama de verdad, puramente. Quien ama a Dios no hará daño, quien ama a Dios perdonará, quien ama a Dios vivirá puramente. Quien ama a Dios se conformará con su santa voluntad. Quien ama a Dios reconocerá sus límites y también practicará sus grandezas, sus virtudes. Porque acuérdate de los carismas, si los ponemos escondidos, ¿qué pasa? No producen fruto y Cristo nos va a preguntar, ¿dónde está el carisma que te di? Claro. Si no lo ponemos en práctica, en servicio, no de nada nos va a servir. Entonces no olvidemos, queridos amigos, estas tres virtudes que la Virgen María le pidió a Faustina y nos las pide a nosotros. La primera es la humildad, y se la repite tres veces, humildad, humildad, humildad. La segunda virtud es la pureza de intención, de corazón, de pensamiento, de palabra, de obra. Y la tercera es el amor a Dios, ¿sí? Porque amando a Dios, por sobre todas las cosas, amamos al prójimo. Dios nos da su amor, nos llena de su amor, y así podemos amar al prójimo. Entonces tenemos que empezar a practicar estas tres virtudes para poder empezar ese camino de santidad al cual la Virgen María nos quiere llevar para poder entrar al cielo. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y continuaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, y continuamos leyendo este párrafo que escribe Faustina de lo que la Virgen María le dicta. Ella escribe, Durante la meditación, durante la presencia de Dios me penetró vivamente, y conocí la alegría de la Santísima Virgen en el momento de su asunción. Durante ese acto, que se realizó en honor de la Santísima Virgen, al final de ese acto vi a la Santísima Virgen que me dijo, Oh, qué grato es para mí el homenaje de su amor, y en ese mismo instante cubrió con su manto a todas las hermanas de nuestra congregación. Con la mano derecha estrechó a la Madre General y con la izquierda a mí. Y todas las hermanas estaban a sus pies cubiertas con su manto. Después de estas palabras desapareció toda la congregación. Hija mía, te recomiendo encarecidamente que cumplas con fidelidad todos los deseos de Dios, porque esto es lo más agradable a sus santos ojos. Deseo ardientemente que te destaques en esto, es decir, en la fidelidad en cumplir la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios anteponla a todos los sacrificios y holocaustos. Mientras la Madre Celestial me hablaba, en mi alma entraba un profundo entendimiento de la voluntad de Dios. Santa Faustina, durante una meditación de la presencia de Dios, conoció la alegría altísima que saboreó la Virgen María cuando fue llevada en cuerpo y alma a la celeste gloria. En ese momento la Santísima Virgen le dijo a ella, ¡Qué grato es para mí el homenaje de su amor! El amor de Cristo, el pago de Cristo, la fidelidad de Jesucristo para con su Madre, que no permitió ningún instante que se corrompiera ese cuerpo santísimo porque la corrupción es causa del pecado, y ella no tuvo para nada pecado. Por lo tanto, su cuerpo no tenía que tener corrupción. Una vez terminada su existencia terrenal en la tierra, ella fue llevada inmediatamente, ixofacto, inmediatamente, a la celeste gloria, rodeada de ángeles que la elevaron a la presencia del Hijo, y que entrando en la presencia del Hijo, la gloria se expande, se le agrega el grado de virtud altísimo de la resurrección que se adelanta en ella en virtud de Cristo, y se le agrega la participación en el seno del cielo de la Trinidad. Y esto es lo que nos regala en este pasaje Santa Faustina. También la Santísima Virgen María prometió cuidar a la congregación, prometió cuidar a la Madre General, a las hermanas, a todas las que estaban ahí, que cubrió con su propio manto. Es decir, el amor de la Santísima Virgen es real, es palpable, es fidedigno, y también les dijo que vivieran en humildad, en silencio, en pureza, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, en compasión, y sobre todo misericordia. Estas cualidades que la Santísima Virgen le pidió a Santa Faustina, también nos la pide a nosotros. Nosotros tenemos que vivir en humildad, tenemos que aprender a hablar con nuestro silencio. En el silencio hay mucha grandeza, y también la pureza en nuestros actos, mente, alma, corazón, cuerpo, amor a Dios. El amor a Dios lo podemos vivir, hermanos y amigos nuestros, si nosotros, diario, nos imaginamos su presencia viva. Dios está conmigo, por lo tanto cuido lo que hago, lo que digo y como vivo. Dios está conmigo, por lo tanto lo tengo que amar y darle su lugar altísimo. Dios está vivo, Dios me oye todo lo que yo digo, Dios está a mi lado, está vivo y está preocupado, alegre de lo que voy a decir o hacer. Por lo tanto me tengo que cuidar que su nombre sea exaltado más. Cuando yo mentalizo la realidad de Dios diario en mi vida, en mi trabajo, en lo que hago, entonces el lugar de Dios estará a salvo. Pero cuando yo me olvido de su presencia, que está viva, que está a mi lado, que me oye, que está en todas partes, que no me puedo esconder, que no hay nada oculto a Él, Él está, Él está en todo, Él conoce todo, entonces nos equivocamos, fallamos, pecamos, nos podemos alejar de Él. La voluntad de Dios también es algo altísimo. Por eso, Santa Faustina, la Santísima Virgen, le regala, de una manera especialísima, que comprenda la profundidad y la grandeza de aceptar la voluntad de Dios, siempre y totalmente en la vida. No lo que nosotros queremos, no como yo quiero, no como a mí me place, no aceptando que Dios sea lo que yo deseo, sino yo aceptando lo que Dios desea de mí, no queriendo hacer de la voluntad de Dios, algo ajeno a mi voluntad, unirla también a la mía. ¿Cómo? Amándola, respetándola y aceptándola. Lo que Dios me mande, tengo que aceptarlo, bueno o malo, y nunca renegar, nunca pedirle cuentas, nunca decir, ¿por qué a mí me mandas un sufrimiento? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Cristo nuestro Señor fue su Hijo, y Él aceptó totalmente la voluntad de Dios. Hubo un momento que en su humanidad quiso hacerlo dudar en el huerto de los olivos, pero fue un segundísimo nada más, en el cual le dijo, Padre, si es preciso, aleja de mí este cáliz, pero inmediatamente, no pasó ni dos segundos cuando le dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imaginémonos la altura de la humildad de Cristo, que se somete plenamente a la voluntad de su Padre Dios, y la Santísima Virgen María no podía ser de otra manera. La Santísima Virgen María se somete a la voluntad de Dios, y cuando le dijo ese sí, que estaban esperando en el cielo, en la tierra, y hasta en el abismo, todo cayó, todo guardó silencio. Se enmudeció el cielo y la tierra para escuchar de labios de esta doncella el sí que cambiaría la historia de la humanidad, que nos traería la salvación, que nos traería nada accesible a nuestras manos, que no podíamos tenerlo, porque la mediadora de todas las gracias, la corredentora de Cristo, abrió sus labios y dijo sí. Una vez que tuvo en claridad la pequeña duda que le surgió naturalmente, ¿cómo voy a ser madre si yo no he tenido nada que ver con ningún varón? El ángel le dijo, el Espíritu de Dios bajará, te cubrirá con su sombra, y verás que engendrarás al Hijo del Altísimo. Entonces la Virgen dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Ya no está pidiendo explicaciones, ya no está diciendo, Señor, ¿y me vas a acompañar en la vida? ¿Y me vas a proteger? ¿Y no me va a pasar nada malo? ¿Y me van a alabar? ¿Y voy a tener mi premio? Ella no dice estas cosas banales y mundanas. Ella se somete a Dios y guarda silencio y espera el día con día. La venida del otro día y nunca le reclama a nuestro Padre Dios. ¿Y cómo le vino sus días? Con pruebas fuertísimas, nunca se comparan a las que tenemos nosotros. Y a veces le renegamos a Dios nosotros. Acompañando a su Hijo en la pasión y en la crucifixión. El dolor más grande que una madre puede sufrir. Nosotros, Padre, le quiero hacer una pregunta. ¿Podemos nosotros vivir la voluntad de Dios cumpliendo los diez mandamientos? También, por supuesto, sí. La forma física y real es cumplir los diez mandamientos. Y la forma espiritual es aceptando lo que viene en mi día a día. Ambas realidades. Lo físico real es la letra, los mandatos que Dios le entrega a Moisés y Moisés al pueblo de Dios y por el pueblo de Dios a nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios. Y son actuales hoy en día. Nunca van a pasar. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará, dice la Escritura. Entonces, cumpliendo los diez mandamientos cumple la voluntad de Dios. Pero aceptando lo que Dios te manda en la vida, es decir, cosas buenas y cosas a veces no tan buenas, también cumples la santísima voluntad de Dios. Y otra forma de cumplirla es un grado más alto en la virtud, que es guardar silencio de reclamarle. Si tú quieres ejercitar ya la virtud más alta, guarda silencio. Si te pone una enfermedad, guarda silencio. Él sabe por qué te la manda. Acordémonos de santos y santas que incluso les mandaba la mismísima presencia del chamuco, del malo. ¿Y qué hacían ellos? No decían ni una cosa mala. El santo cura de Ars un día estaba dormidito y el diablo le quemó el colchón. Y al quemarle el colchón, él dijo, ay, pues nada más puedes quemar este colchoncito, pero no puedes quemar mi alma. Y se ponían unas tablitas y seguía dormido. Un día estaba comiendo unas papas y unas legumbres porque él no comía carne, por ayuno para conversión de su pueblo de Ars. Y estaba comiendo sus papitas y el demonio se le aparece y dice, pero qué feo es eso que estás comiendo. Sabe horrible. Y dijo, no es el sabor, es el amor a Dios que me mueve a probar esto. Y seguía comiendo como si nada pasara. Es decir, que nuestro corazón, por nada del mundo, se llene de impureza contra Dios. Esto es lo grande. No lo otro es accidental. Porque si Dios te lo manda, Dios sabe que tú lo puedes superar. Dios no te va a mandar nada por encima de tus fuerzas. Y si estás en la virtud, Dios te va a mandar a esa altura de tu virtud alguna prueba. Claro. Y esas pruebas, esos sufrimientos o enfermedades, los podemos ofrecer a Dios Padre, unido a Jesucristo en la cruz, como lo decía Jesús a Faustina, por la conversión de los pecadores en nuestra familia o en el mundo entero. Entonces tenemos que vivir aceptando con amor la voluntad de Dios y viviendo por amor los diez mandamientos. Vamos en un corte y continuaremos. Que Dios, amigos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, la Santísima Virgen María. Y voy a leer un párrafo que escribe Faustino, un primero de mayo de 1937. Hoy sentí la cercanía de mi madre, la Madre Celestial. Antes de cada santa comunión, ruego fervorosamente a la Madre de Dios que me ayude a preparar mi alma para la llegada de su Hijo y siento claramente su protección sobre mí. Le ruego mucho que se digne incendiar en mí el fuego del amor divino con el que ardía su puro corazón en el momento de la encarnación del Verbo de Dios. Un primero de mayo. ¡Qué linda! ¡Qué mensaje tan grande! Ya sabemos que hay dos meses consagrados especialmente al amor a María, en donde no debe de faltar la práctica del Santo Rosario. Es decir, recordar los misterios sacratísimos de Cristo y desgranar esas rosas de amor a la Santísima Virgen María en cada Ave María de las cincuenta que conforma el Rosario. También otra forma de alabar y de tener un amor altísimo a ella es aparte de rezar el Rosario consagrándonos con amor y devoción diario. Sí. Y aquí vamos a hacer nosotros para todos ustedes amigos esta consagración que la conocemos es muy común y es por el amor que le tenemos a la Santísima Virgen María. Dice así. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi alma, mi vida, mi corazón, en una palabra todo mi ser y ya que soy todo tuyo, Madre mía de bondad, guárdame defenderme como hijito tuyo así sea. Amén. Esta consagración Rosario no la sabemos todos porque yo creo que es común y en todas las familias nuestras madres o nuestras abuelitas o nuestros abuelitos nos las han inculcado y esta no debe de faltar pues diario no tardamos más que pues 15 segundos en rezarla y si lo hacemos con devoción tardaremos 20 pero la consagración debe de existir siempre y mira a Santa Faustina el primero de mayo la Santísima Virgen María antes de la Santa Comunión se le presenta y le dice que le ayude a preparar su alma para la llegada de su hijo es decir para recibirlo en la Santa Comunión que hermosura pedirle a la Virgen que ella preparó su interior su morada su corazón que fue el primer sagrario de la tierra que fue el primer Corpus Christi de la historia y que le pidamos que nos ayude a recibir a Cristo así también así debemos hacerlo nosotros cada vez que vayamos a comulgar pedirle a la Santísima Virgen que prepare nuestro corazón para recibirlo con ese amor tan grande que Él quiere Él lo que más quiere es que lo recibamos con amor no distraídos no pensando en otras cosas y así como le decía Faustina que le rogaba a la Virgen que le dignara incendiar en ella el fuego del amor divino con el que ardía el corazón de la Virgen María en el momento de la encarnación del Verbo de Dios pues claro porque la Santísima Virgen María cuando el ángel le avisa ella comprende se alegra por eso el ángel le dice alégrate María llena eres de gracia y nosotros debemos de decirle a nuestra alma alégrate alma mía lleno eres llena eres de gracia vas a recibir a tu Salvador pero lo tenemos que hacer con fe y con amor y con amor nunca nos acerquemos amigos y amigas esto ya es un consejo que les damos nosotros a ustedes nunca nos acerquemos con la mente pensando que es pan nunca ya cuando vayamos vamos a comulgar es Dios es el Señor es Cristo nuestro Jesús bendito no es pan por eso hagámoslo con la mayor devoción y a mí me alegra saber Rosario que hay muchos templos que ya están poniendo reclinatorios para recibirlo de una manera altísimamente sagrada claro de rodillas porque Él es Dios tristemente por la libertad que a veces se nos ofrece en la iglesia de recibirlo en la mano o no pasamos falta de adoración y de amor y unas negligencias y unas cosas tan horribles que la gente lo toma en la mano y no sabe que le dimos no sabe que es a veces deja pedacitos del cuerpo sagrado de Cristo en su mano no las consume debidamente a veces nomás se sacude la mano y las tira a veces ni se da cuenta que algo quedó a veces no lo hace en frente del altar que es a donde nos tenemos que dirigir a veces lo hace por el pasillo y hablando no no amigos no no hagamos esto es una falta de amor a Dios es una falta de respeto una falta de amor es algo por no querer decir la palabra casi sacrilegio pero a veces raya también en esto entonces tengamos mucho cuidado de ello bueno y vamos a continuar leyendo lo que escribe Faustina desde aquellos días vivo bajo el manto virginal de la santísima virgen ella me cuida y me instruye estoy tranquila junto a su inmaculado corazón ya que soy débil e inexperta por eso como una niña me abrazo a su corazón a pesar de firmarme Dios en esta virtud vigilo continuamente y tengo miedo incluso de mi propia sombra yo solamente porque he amado mucho desde aquellos días vive bajo el manto virginal de la santísima virgen maría vive bajo la presencia viva de la reina del cielo vive pensando en ella constantemente y eso hace que su virtud crezca que viva más en santidad más en amor más en el cuidado de lo que debe de hacer eso es lo que debemos también nosotros imitar tener presente que la santísima virgen maría está con nosotros nos cuida nos acompaña nos protege nos escucha nos defiende nunca entristezcamos a la presencia santísima de esta gran reina que nos acompaña día y noche que nos dirige a cristo y ella como nuestra madre del cielo siempre nos quiere cuidar nos quiere instruir nos quiere ayudar nos quiere guiar por el buen camino tenemos que pedírselo y tomar tomarla en cuenta en nuestra vida todo el tiempo así como a nosotros las mamás nos gusta que nuestros hijos nos tomen en cuenta nosotros poderlos aconsejar instruir guiar así mismo ella que es nuestra madre del cielo siempre quiere estar con nosotros siempre quiere cuidarnos protegernos cuando nos vayamos a ir por un mal camino ella siempre quiere estar y siempre está al pendiente de nosotros pero tenemos que hacerle caso pedirle su ayuda invocarla llamarla y estar pendiente saber lo que le agrada y lo que no lo que es bueno ella lo sabe muy bien entonces nuestra madre nos quiere ayudar para que no caigamos en las trampas del pecado y del demonio y luego escribe nuevamente Faustino un 24 de diciembre hoy durante la santa misa estuve particularmente unida a dios y a su madre inmaculada la humildad y el amor de la virgen inmaculada penetró mi alma cuanto más imito a la santísima virgen tanto más profundamente conozco a dios oh que inconcebible anhelo envuelve mi alma oh jesús como puedes dejarme todavía en este destierro me muero del deseo por ti cada vez que tocas mi alma me hieres enormemente el amor y el sufrimiento van juntos sin embargo no cambiaría este dolor que tú me produces por ningún tesoro porque es el dolor del deleite inconcebible y es la mano amorosa que produce estas heridas a mi alma un 24 de diciembre nuevamente una fecha que tiene que ver muchísimo con la santísima virgen maría y con jesucristo nuestro señor su nacimiento del rey al lado de esa reina preciosa y le hace ver la humildad y el amor de la santísima virgen maría inmaculada que penetró el alma de santa faustina y dice ella que en tanto más imite a la virgen tanto más conoce a dios fijémonos entre más imitemos a la virgen más conoceremos a dios más amaremos a dios es inconcebible este gran esta gran verdad que ella nos comparte muere en deseos de estar más unida a la virgen más unida a cristo y dice ella que el amor y el sufrimiento van juntos el amor y el sufrimiento para que lo tengamos muy en cuenta el amor y el sufrimiento sin renegar a dios sin pedirle cuentas aceptando su voluntad con humildad y no cambiaría ella esto por nada del mundo aunque le causaba mucho dolor muchas cosas pero no lo cambiaba porque es un tesoro un deleite una grandeza que el señor le permitía vivir y que ella ofrecía amablemente por amor a dios con la ayuda de la santísima virgen maría para que nos demos cuenta que la virgen maría nos acompaña en cada instante en el amor en el sufrimiento en la alegría en todo lo que vivimos a mí me gusta mucho esto que dice faustina de cuanto más imita a la santísima virgen maría tanto más profundamente conoce a dios o sea si nosotros queremos conocer más a dios tenemos que imitar seguir el ejemplo de nuestra madre del cielo en la humildad en el silencio en la pureza de intención en el amor a dios y al prójimo en todas las virtudes porque ella tenía todas las virtudes totalmente de acuerdo si tú quieres agradar a dios dios tiene que poner el listón en lo que más le agrada y es en la virgen maría si dios nos pone una modelo es la virgen maría si dios nos pone un límite es la virgen maría si dios entregó a su propio hijo a una joven fue a la virgen maría y si el señor rodeó de grandezas y de virtudes y de sufrimientos fue a la virgen maría y en ella está la manera como dios quiere que le agrademos y a medida que más imitamos a esta soberana nuestro dios más alegre va a estar más contento porque la soberana lo único que quiere es que amemos a dios vayan a dios que nuestro camino sea dirigido a cristo jesús su alegría mayor de la virgen es que miremos al hijo que miremos la misericordia de este dios y que no olvidemos que un camino es el propio hijo y el camino más perfecto otro es el ejemplo de la vida de la santísima virgen maría por eso los santos no hay santo no hay santa que no ame a la eucaristía y a la santísima virgen maría unidos y cuando estas dos realidades están en la vida de un cristiano de una cristiana santidad segura camino de salvación seguro vida segura siempre estar cerca de la virgen maría y de la eucaristía y adorar a la eucaristía y amar a la virgen maría con su corazón y pedirle siempre su ayuda y seguir su ejemplo en la vida diaria pensar qué haría la virgen maría en este caso cómo contestaría ella cómo lo haría cómo rezaría qué consejo daría todo tenerla a ella siempre como nuestro ejemplo y pedirle su ayuda y van a ver ustedes como ella siempre estar a nuestro lado aconsejándonos cuidándonos guiándonos por el buen camino es nuestra madre del cielo y también le digo de la tierra nuestra madre bendita entonces hoy nos regala muchas formas de acercarnos más a Dios pues que la bendición de Dios esté siempre con cada uno de ustedes y la presencia amorosa de la santísima virgen maría y desde aquí reciban la santísima bendición Dios les guarde y les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y recuerden Jesús en ti confío Jesús en ti confío los esperamos el próximo domingo a partir de las 6 de la mañana aquí por esta estación de las 6 de la mañana por esta estación de las 6 de la mañana Gracias.